¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es miércoles 14 de agosto estamos, ¿no? Sí, estamos en el mes de agosto todavía. El mes 14 de agosto, miércoles, mañana les recuerdo que es feriado, así que estamos todos tan ilusionados con el feriado que... Yo por lo menos estoy tan ilusionado con el feriado que... Lo digo a todo viento, a todo viento. Oye, a ver Matías, ¿por dónde quieres empezar? Tenemos una pauta que... A ver... Amplia. Amplia. Sí, a ver, en él... Anoche, yo estaba a las 12 de la noche atento, quedaban 4.000 casos y en él había dado 72 horas para que estuviese repuesto el 100% de los casos, ojo, de los casos de arrastre, de los casos que se habían iniciado en la ventulera del jueves antepasado. O sea, la gente que llevaba 10 años. Claro, no hagan que haya tenido un desperfecto el lunes hace 3 días. Esa gente no se contabilizaba. Y el contador de la SEC era toda la gente que estaba sin servicio. Pero se supone que la gran mayoría de esos sí vienen de arrastre, como término que utilizó el propio ministro. Cuando el ministro le planteó, el gobierno le planteó en él 72 horas para que el 100% de los casos esté repuesto, se refería a los que vienen desde el corte inicial, desde la fuente refugada del día. Sí, es así. Eso sí, se entró el ministro el domingo, por eso es que lo es claro. Ahora, entonces la pregunta era, ministro, el miércoles en la mañana, que es ahora, que es hoy, entonces el 100% de las personas en esa condición, ¿ya va a estar con luz? Sí. ¿Y qué pasa, ministro, si es que no hay un 100% de las personas con luz? Bueno, en ese caso, va a haber que, que es probable que ocurra, no sé si dijo exactamente, eso es probable que ocurra. Si eso ocurre, la empresa va a tener que tener un plan específico, caso a caso, si fuese, este el caso, disponer de un, por ejemplo, generador. Es decir, Nicolás, usted, sigue sin luz, sí, ministro, ya, en él, para usted tome, aquí tiene un generador. Usted, ¿qué problema tiene? Esto, esto, ya, usted tiene tal y cual solución, pero caso a caso, y eso se puede hacer en la medida que sean efectivamente, no sé, 10, 5, 4, 8, 160, no sé si los 4.000 que había anoche, y tendría que ver en cuántos amaneció el día en la mañana, pero no sé cuántos menos son. Lo voy a mirar de inmediato. Bueno, tú sabes que en estos casos siempre se acerca a uno gente que entiende mucho el tema, gente que sabe más que uno del tema, y te explican determinadas cosas. A ver, respecto a ese punto, me decían que el tema de los generadores no era aplicable en todos los casos. Básicamente, porque aquí lo que se ha roto son las, lo que se ha visto destruido son las redes de baja tensión, porque las de media son las que van por los postes, las de baja son las que entran a las casas, las que salen de los transformadores. Entonces, es una cosa muy arterial, o sea, la verdad que es un puzzle, es de verdad un puzzle. No sé si alguien se ha fijado alguna vez en los autos modernos, cuando uno de repente toma un ramal de cable, y hay 70 cables que van a un solo terminal. Y la pregunta es, ¿qué pasa si se corta uno? Y la gente dice, reza. Porque la verdad es que lo más probable es que haya que reemplazar el ramal completo, porque es prácticamente imposible redireccionar todos los cables. Entonces, lo que me dicen es eso. Entonces, en ese caso, si tú tienes cortado el acceso, ¿tienes la posibilidad de poner un transformador general, por ejemplo, para una cuadra? No, porque lo que están cortados son esto. Entonces, ahí entra lo que tú decías, es un transformador por casa. ¿Es posible poner un transformador por casa? Perdón, ¿un generador por casa? No, no lo sé. Parecería que no. Pero fíjate que... Entonces, ahí lo que podría ocurrir entonces, según me explicaban, era que se hicieran, de acuerdo con grandes generadores, que se pusieran en la esquina... Por zonas, cuadras. Claro. Y generaran entonces cables provisorios, que fueran por tierra, por el suelo, que llegaran a las casas. ¿No habría generadores distintos, como por ejemplo, el que uno compra en la ferretería, o en estas tiendas grandes, que yo pudiera poner en mi casa? Lo que pasa es que... Los hay, entiendo. Sí, los hay, pero lo que pasa es que tú tienes que adaptar, tú tienes que poner en el... Me explicaban, insisto, yo aquí estoy hablando por gente que me merece confianza. Entonces, si estoy diciendo... Estoy siendo inducido a error, quiero aclarar. Pero lo que yo entiendo es que si tú quieres que un generador abastezca toda tu casa, tú tienes que, adelante del medidor, es decir, en el empalme eléctrico, tú tienes que poner un acceso para empalmar el generador, y que entonces alimente electricidad tu casa. Entonces, y eso es una instalación que no es sencilla, no es compleja tampoco, pero no es cosa que yo llegue, no es cosa llegar a enchufar algo. Entonces, entiendo, Nicolás, y va a haber un auditor que me lo contó porque lo hizo en su casa, que me va a explicar si estoy en lo cierto, que sí existen esos sencillos tipo cargador de celular, que tú lo enchufas en un enchufe de tu casa, y tienes que bajar determinado automático... Y alimenta toda la red. Entiendo que tú bajas el automático de tu casa, es decir, lo aíslas del sistema, y tú enchufas este generador, porque tú te imaginas que todos esos que vendieron los Easy, los Home Center, los Construmar, todo esto, que se vendieron como pan caliente hace dos semanas, haya que haberle hecho una instalación imposible. De hecho, este amigo me contó que él tuvo el olfato y la suerte cuando se cortó la luz de pensar que podía venir largo, rajó a una de estas tiendas, compró uno, me acuerdo, me dijo 320 mil pesos, tuvo la suerte de poder comprarlo, y me dijo, llegué a mi casa y lo enchufé, bajé el automático, lo enchufé, y tuvo la suerte que le dieron la luz al día siguiente, y se lo prestó a su padre, que era mayor, que estaba sin luz, y que lo salvó. Por lo tanto, era de fácil instalación. ¿Se referirá a eso? ¿Es que tendrán que repartir en las casas donde todavía haya? Sí, ahora lo que hay, se produce un salto de opiniones, digamos, en mi WhatsApp. Ahora, por ejemplo, alguien que sabe mucho y que me merece total confianza, enchufar energía por un enchufe es peligroso, ya que las protecciones de los tableros no funcionan al revés. Entonces, tú le estás metiendo la energía, o sea, puede funcionar, de funcionar funciona, puede ser peligroso. Ahora, ojo, ruido, contaminación. Ah, lo que tú quieras, claro. O sea, en un departamento, tú no puedes poner... Había, conozco a una persona que sí tenía en su departamento, no él, el de arriba o el de más abajo tenía. Y lo quería asesinar, digamos, prefería estar sin lúa. Con foto. Una persona que ambos conocemos me envía el caso propio con foto. Sí, llegar y enchufar. Y está la foto de un generadorcito chico rojo con un gran alargador. Lo que pasa, pues, Nicolás, es que si tú estás siete días sin luz, el ruido una mañana te lo bancas. Para cargar los celulares, para lavar la ropa, oye, y servía para la casa completa. Ahora, me insisten que hay que poner un tablero de transferencia. No, 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 llegar y enchufar. No, no, Matías, sí, pero sin protección, ¿entiendes? Es un problema de peligro, porque en el fondo tú eliminas las protecciones. Entonces, que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero, ¿qué protecciones si este viene, supongo, que calibrado para una casa, un tamaño? ¿Es una maletita grande esta que te explico? No, si no es una maletita, son bastante más grandes. Si yo tengo uno. Yo no voy a discutir, porque yo no soy experto. No, yo tampoco, pero me insisten en el punto de que se puede hacer y funciona. Yo, el que tengo, por ejemplo, es mucho más sencillo. Es uno muy básico, y que lo que hace es que tú conectas una zapatilla, y esa zapatilla la pones dentro de la casa, y ahí conectas las dos o tres cosas que necesitas. Este enchufe, el que me manda esta persona, es un enchufe. Pero, evidentemente, no, si puede ser. Si el punto es que tú corres el riesgo de que inviertes las protecciones. Quizás no es para toda la vida, para mantener eso en un sistema de tu casa, ¿no es cierto? Por supuesto. No, no, sí, sí, sí. Si estoy de acuerdo. Si el problema práctico es que sí, sí lo veo. Lo veo, y yo tengo uno menos sofisticado. Pero, y que el mío sirve solo con una... Este se ve muy sofisticado. Y compraron una tienda. A ver, bueno, me insisten que hay que tener una toma de transferencia, y que esos equipos no tienen tierra. Me dice alguien que sabe mucho. Se puede. Funciona. Pero es peligroso. Claro, con una emergencia. Estamos entendiendo todos que una emergencia no es para, si tú estás construyendo una casa nueva, poner este sistema como el sistema eléctrico de tu casa. No. Con una emergencia de 5, 6, 7, 8 días sin luz. Sí, y vaya que te salva. A eso se referirá el Ministerio de Energía, cuando dice que... Lo que pasa es que, claro, es que... obliga en él poner este tipo de casos... Claro, lo que pasa es que si tú pones un transformador en la esquina... Perdón, dame con transformador. Un generador en la esquina. Tipo el de los eventos. Tipo el de los eventos, tipo los que tienen los militares. Que son unos carros amarillos grandotes. Son como un container. Son como para unas cuadras. Exacto. Entonces, y tú cableas por tierra, cableas, porque no puedes cabler aéreo. No puedes cabler aéreo porque no puedes ponerte a poner postes. Además, tenía un problema de escasez de postes. Ese es el problema. Y tú cableas casa a casa, tú ahí lo podrías hacer. Pero me dicen que eso es muy complejo, que por ejemplo, además hay un tema, Matías. Hay un problema. Todos sabemos que se acabaron o que hay muy pocos generadores disponibles. No hay postes disponibles. No hay cables disponibles. O sea, y ahí es donde yo quería llegar al final, al punto entretenido esto, porque además genera mucha interacción con los auditores. Pero también llega el punto de que, yo quiero decir algo políticamente incorrecto. ¿Alguien está obligado a lo imposible? No. No, pero ante lo imposible, que es reponer, por ejemplo, si hay una falla grande en el tendido eléctrico, no está obligado a reponerlo todo hoy de la manera tradicional, pero sí a darte una solución. A eso sí está obligado en el CGE o quien fuera. Sí, lo que pasa es que hemos entrado en él y el tema es bastante más amplio. Ya. Otra cosa que me dicen, por favor, si van a comprar de estos generadores, bájenlo automático si van a enchufarlo en su casa, por favor. No, eso sí. Y hay auditores que, claro, que viven fuera de Chile y que están conectados, que el tema no les llega de cerca y dicen, ¿no estará un poquito largo el tema? Sí, claro, pero... Desde la comodidad. Bueno, ese es el problema a la distancia. Es el problema a la distancia. Pero seamos empáticos con el tema. Pero tiene toda la razón. Ocho de la mañana con dieciséis minutos. Podemos hacer un dos con el tema Hermosilla y el tema Alberto Fernández. Yo creo que... Tienen muchas similitudes. A ver, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Ustedes saben que las revelaciones de un teléfono celular que Alberto Fernández... Dos teléfonos celulares, en el caso de Argentina, dos teléfonos celulares. Uno, que Alberto Fernández le pasa a su mujer para que lo use su hijo para jugar. Y aparentemente olvida borrar videos, mensajes e imágenes a los que accede su mujer y se dan a conocer al público. Pero lo más grave es que Alberto Fernández, cuando es allanado, le pide... Le piden las autoridades judiciales... Le piden... Nos entrega su teléfono celular. Por supuesto, aquí está. Ok. La clave, por favor. La clave, porque usted tiene la opción, si quiere nos lo entrega bloqueado o si quiere nos lo entrega desbloqueado. Es decir, con clave o sin clave. Y, por ser un iPhone en la última generación, etcétera... Es un 15, tenía. Es un 15, aparentemente, hay que... El proceso de abrirlo, si no tienes la clave, es muy complejo. Hay que pedirle a la compañía que lo fabricó... Entiendo que en este caso habría que haberlo mandado a Estados Unidos. Habría que haberlo mandado a Estados Unidos, con el riesgo de que se perdiera entre medio, etcétera, etcétera. Entonces le preguntan a Alberto Fernández, bueno, ustedes lo van a checar bloqueado. No, 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 desbloqueado. Ahí tiene la clave. Ahí tiene la clave. Ya, pero saltó muy lejos y no se sabe cuán lejos va a saltar todavía. Ha sido tal el escándalo del tema de la violencia, en el caso de Alberto Fernández, y de la infidelidad, que si se quiere es más propia y personal y no habría que meterse en lo público, salvo que parte de estos hechos ocurrieron en un palacio de gobierno y en un lugar, en la oficina del Presidente de la República, entonces tiene claramente una lista de interés público. Son tan fuertes los efectos de esos dos hechos, insisto, el de la violencia, la acusación de violencia a su mujer y las infidelidades que han tapado el tema original, que es gravísimo. Es una acusación de corrupción por la entrega de los seguros del sector público al marido de su secretaria, el Presidente de la República, con cifras que aparentemente son millonarias y que no habría que saber si no hay contraprestación de ese marido de la secretaria si no le entregó en alguna parte, los depósitos de una porción de los beneficios obtenidos irregularmente, que esto tiene, de lo que le pongan, de lo que le pongan el escándalo, y es un verdadero cadáver político. Y perdón, y tiene un tercer agregado, un cuarto agregado, que es cómo ha quedado al descubierto a la hipocresía de algunos grupos, no quiero decir de todos, de algunos grupos ultra acá, feministas, donde siempre decían que bastaba con la declaración de la mujer. Está el caso de la periodista Mengolini, que es muy famosa en Argentina, por ser ultra fanática acá, que sale a defender a Alberto Fernández y dice que, si anteriormente señalaba que bastaba con la declaración de una mujer, sí, hermana, te creo, ahora dice que se refería a una cosa más bien relativa, y era solamente el relato político, que nunca fue literal, que no porque una mujer acusa que fue agredida, uno tiene que creer la buena es ya primera. Una activista principal de la Argentina del feminismo, ahora dice que no es literal, el sí, hermana, te creo. Ahora, yo creo, y volvamos al original, yo creo que el punto claramente es que, en poco tiempo más vamos a estar hablando poco del consumo de arihuana por Alberto Fernández, de las amantes de los ascensores, y vamos a estar hablando de las revelaciones que tiene de llamar a ese teléfono, a jueces, a empresarios, a gente en otras partes del mundo, en países limítrofes. Cercanos al país donde vivimos nosotros. Cercanos al país donde vivimos nosotros. Claro. Gente, no voy a decir de dónde, pero gente de un país chileno. De un país chileno, claro. ¿Cuáles son los vínculos chilenos de Alberto Fernández? Entonces, ¿hay vínculos de entrega de recursos, desvío de recursos, pagos de servicios? Pagos de servicios, hay intermediaciones, en fin, porque las intermediaciones de Fernández respecto al tema de Martínez Sosa y los seguros quedan reveladas claramente, cuando dice Alberto se va a ocupar, o Alberto se ocupó, o sea, básicamente participó de la operación. Ahora, esto es el celular, el celular del que estamos hablando, no es el que le entrega a Fuebla Yáñez, sino que es el celular de su secretaria, que era a su vez la mujer de Martínez Sosa. Que la otra pregunta es, ¿por qué lo entrega sin borrarlo? O sea, porque además ella lo entrega dos días después que Alberto Fernández se había hecho el distraído. De hecho, no, debe ser un, no, no es un abuso de confianza. Yo nunca me enteré de que mi secretaria hiciera gestiones por su marido, nunca lo supe, de mi secretaria. Era alguien que llevaba 30 años trabajando con él, de una cercanía brutal. Entonces, bueno. La señora Cantero. La señora Cantero, María Cantero. Pero el punto ahora es, volvamos a Chile, porque también hay un celular que se entregó abierto, sin restricciones, y es el celular de Luis Hermosilla. Que se llevó puesto al director de la policía, tiene enredados los miembros, a varios miembros de la Corte Suprema, y suma y sigue, porque no tenemos idea, si es que hay cosas del ámbito privado de Luis Hermosilla, ni nos interese, salvo que sean constitutivas de delito. No lo creo. Pero justamente lo que aquí hay, lobistas de cargo judicial y de cargo de alta responsabilidad en el Estado, de lobby, de tráfico de influencia. Y ayer en una entrevista en Radio Bío Bío, el fiscal nacional dijo algo que me llamó la atención, porque hasta ahora se va por hecho que eso no ocurría. Y decía que de la información derivada del teléfono de Luis Hermosilla, se iban a abrir todas las causas, no lo dijo sí textual, pero la interpretación que uno podría tener. Se iban a abrir todas las causas, toda la información que aparezca va a ser utilizada. Entonces alguien podría decir, no, 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 aquí dice cualquier cosa, no quiero usar un ejemplo para que no digan que estoy prejuiciosando, pero cualquier cosa, ah, no, 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 es que esto no es de la causa que nosotros estamos investigando. Entonces aparentemente el criterio que está aplicando Valencia es el mismo criterio que se aplicó en Argentina, que es que si aparece este otro hecho que puede ser constituido de delito, lo denuncia. Y al denunciarlo se hará una nueva investigación a partir de esto. Entonces esto es lo que se llama el contenido residual. Entonces el contenido residual está ahí instalado. Lo que está claro es que el próximo miércoles, una semana más, a las 9 de la mañana, en el Tribunal de Garantía, se hará la formalización en contra de Luis Hermosilla, de la abogada Leonardo Villalobos y de otros funcionarios. De un funcionario de la Tesorería y Servicios de Impuestos Internos. Y todos ellos vinculados al caso de los audios por ahora, no los otros casos residuales que estás mencionando tú. Y lo que es de esperar, que va a ser lo más llamativo, es que la Fiscalía pida la máxima cautelar para estas personas. Lo anunció también ayer en la entrevista en Radio Bío Bío, el fiscal Valencia anunció, dijo, yo no tengo nada que ver con investigación o algo así, pero por el tipo de delito supongo que se van a pedir las cautelares macrabosas. Y esa es prisión preventiva, porque sabemos que las razones que se dan, para sí o para no, tienen que ver con el peligro de fuga, el peligro de que se siga cometiendo el delito que se está investigando, investigando, y la intervención que pueda tener él o la afectada para la investigación que se lleva adelante. Y la expectativa de pena. Entonces, estas cosas, si miramos para atrás, cuáles han sido los casos donde sí se ha o denegado o ha aceptado, esta prisión preventiva son los casos de los exalcaldes Jadue y Cati Barriga de Recoleta y Maipú, específicamente, donde aún en un caso el de Recoleta sí se dio prisión preventiva y se mantiene, y en varias apelaciones se ha mantenido la prisión preventiva, tiene que ver justamente con el peligro a que Daniel Jadue haya seguido cometiendo el delito, en tanto y cuanto alcalde, eventualmente, no me acuerdo si se apeló a la posibilidad de que se fugara, y en el caso de Cati Barriga no se le dio prisión preventiva justamente porque ya no estaba en la municipalidad y era más difícil que continuara cometiendo el delito. Vamos a ver, una semana más, vamos a conocer esta formalización. Sí, pero habría que ver qué es lo que ocurre, y en una de esas, Matías, se desmitifica el tema, y el supuesto contenido explosivo del celular de Luis Hermosilla no resulta ser tal. Ahora, Luis Hermosilla hablaba con mucha gente, yo una de las primeras cosas que hice fue revisar mi celular, y tenía un par de conversaciones con Luis Hermosilla que tenían que ver con preguntarle sobre su actuación como abogado del Ministerio del Interior en el caso Catrilanca, tengo un par de invitaciones a que vine a la radio, lo entrevistamos varias veces, y como yo, habrá cientos de miles. Por supuesto. Habrá cientos de miles. Entonces, espero que el día de mañana no aparezca en la lista que yo tenía conversaciones con Hermosilla, porque ahí probablemente mucha, mucha, mucha gente conversaba con Hermosilla. Entonces, eso es. Pero yo creo que en Argentina están más preocupados que en Chile en todo caso. Sí, sí, porque el Presidente de la República es distinto a un abogado de la plaza por importante o relevante que haya sido. Espérate, en el caso de Luis Hermosilla, lo que importa también y lo que la investigación ha permitido o ha dado pie para que la Fiscalía avance y pida su formalización, perdón, y el Servicio de Impuestos Internos, sé que herede, que lo conocimos ayer, tiene que ver con que las platas en las cuentas de Luis Hermosilla no calzan con las declaraciones de impuestos. No, pero eso es claro. Ahí habría una subdeclaración relativamente importante. Yo entiendo que tiene que ver con que efectivamente aparecen en algunas, aparecen honorarios pagados a Hermosilla por una determinada cantidad y declarados por Hermosilla menores. Ahí entonces entiendo que hay varias líneas. Una, que algunos de los honorarios eran pagados mediante facturas, mediante boletas emitidas por colaboradores cercanos o cosas por el estilo, entonces que no afectaran el rol complementario de Hermosilla. Y lo otro es que hay reconocimiento respecto a cantidades pagadas para eventuales coimas. Y esos son ingresos que percibió Hermosilla, depósitos en su cuenta corriente, transferencias a su cuenta corriente, que en el fondo lo que hacen es que generan un ingreso y ese ingreso por supuesto no se declaró. Hermosilla se encuentra en la disyuntiva de probar que todo lo que escuchamos en esas impactantes declaraciones, o sea más bien conversaciones privadas, tenían que ver más con un engaño a su cliente que a una red de corrupción y de pago de coimas. Porque el pago de coimas es mucho más gravoso y es mucho más complicado. Aparentemente una de las defensas que va a esgrimir Hermosilla es que era una bravata que le decía a su cliente que tenía que depositarle, ¿te acuerdas tú? Los 10 millones o los tantos millones para su caja chica para ir a pagar coimas mañana. Era una bravata pero que esas coimas nunca se pagaron. Entonces, está la... Juan Pablo Hermosilla, su abogado, usa una expresión más elegante. Dice, él dijo que iba a hacer cosas que no hizo. Bueno, eso. Y eso, dado que no las hizo, no es constituido de delito. Pero sí, si los giros se... Pero puede ser una estafa a tu cliente. Nicolás, yo soy tu abogado. Dame 10 millones de pesos para ir a pagar una coima a nombre tuyo. Nos pillan y yo digo, no, era mentira, nunca quise pagar coimas. Bueno, entonces usted engañó a Nicolás Vergara porque le pasó plata. Y no solo eso, no declaró... Y no declaró... Eran ingresos y no los declaró como ingresos. Eran ingresos porque finalmente... Y en todo caso harían sido ingresos, pero no... Así que... Eso. Bueno. 7 de la mañana... 8 de la mañana, 29 minutos. 29 minutos. Oye, vamos a tener una buena cantidad de consultorios y centros comunitarios que se van a llevar a Michelle Bachelet, parece. Lo que, desde la perspectiva, mucha gente puede parecer muy justo. Ayer hubo... En todas las ciudades hay una calle Baquedano, en todas las ciudades hay una calle Prat. Sí, yo no sé si Arturo Prat y Michelle Bachelet son equivalentes a la historia de Chile. No sé, pero personajes de la historia... Sí, lo que pasa es que yo hubiera elegido otro, pero... Yo hubiera elegido otro, pero en fin. Otro personaje de la historia va a compararlo. Pero eso es de los de menos. ¿Con el qué querés? ¿Juan Antonio Ríos? ¿Calles hay en todas las ciudades de Chile, a lo mejor? Bueno, casi... ¿O con Luisa Fuente? Sí, yo entiendo que Eduardo Frei Montalva hay varias calles. Eduardo Frei. Yo creo que hay varias calles. Así que que ese nombre con calles o centros comunitarios o lugares a ex-presidentes de la República parece razonable. O centros de salud a una presidenta que fue médico. Que fue ministro de salud, en fin. Puede ser, puede ser. Pero mira... Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Sin duda. No nos enterredemos, estamos hablando de otra cosa. Ahora, cuando... Creo que tú usaste el ejemplo el otro día. Cuando alguien tiene plumas amarillas, grasna, y camina como pato, en términos generales, es pato. ¿Qué es lo que hace un candidato presidencial? Participa en todos aquellos actos que le puedan dar figuración. ¿Qué vimos ayer al alcalde Boanovic en Maipú inaugurando un consultorio como un acto de campaña propio? Que también podría cuestionarse. Un dos por uno. Un dos por uno. Entonces... A ver, no nos vamos a impactar porque un alcalde que va a la reelección... No, menos que menos. Un par de meses antes inaugura un consultorio, ¿no? Por supuesto. Pero, a ver, lo que pasa es que las cosas... Hay viejo euforismo jurídico que las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Eso se aplica en términos legales. Un juez siempre tiene que considerar que las cosas son lo que son y no lo que parece que son. Pero en términos comunicacionales y políticos, en términos generales, las cosas son lo que parece que son. Entonces, ahí es donde lo de Michelle Bachelet no es una candidatura, pero parece una candidatura, actúa como candidatura, y se convierte en la figura política más importante de la izquierda en Chile. Entonces, ¿estamos frente a, como decías tú ayer, que está frita? Dicho con la propiedad del presidente Bachelet, que su madre le dijo en su momento, entre la primera y la segunda candidatura, cuando avanzó tanto, 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 sin decir que no iba a ser candidata de nuevo, que su madre le dijo, Michelle, está frita. Como diciendo, ya tienes que ser candidata. Claro, entiendo que la respuesta fue sí, pero mi mamá está muerta. Espero a esa pregunta. Pero el tema para mí, aquí, es que finalmente cruzó Michelle Bachelet el Rubicón. ¿Puede devolverse a su condición de figura señera y consular, como diría un amigo mío, de la izquierda en Chile? ¿Está haciendo campaña hoy? Sí. ¿Hoy es precandidata? Sí. ¿Tiene vuelta atrás? No lo sé. Claro, esa es la pregunta. Porque efectivamente uno, ella legítimamente puede decir, no, si es que yo estoy muy preocupada por el resultado de la elección municipal y estoy poniendo todo mi capital político para que la elección municipal, en vista del efecto que tiene sobre la presidencial, yo no quiero que la derecha gobierne nunca más en Chile, etcétera, etcétera, entonces, por lo tanto, yo estoy juzgándome a eso. ¿Puede separar esos roles? Y aquí pasa una cosa bien curiosa que uno escucha mucho entusiasmo en el Partido Comunista, total entusiasmo en el Partido Comunista. Hay bastante menos entusiasmo. Claro, porque ahí es donde es en su propia casa, como dices tú, en el socialismo democrático, es donde no ha permitido que broten nuevas candidaturas, nuevos liderazgos. Pero, para ponerle nombre propio, la propia Carolina Tobá, está en este juego de estar o no estar, ser o no ser, porque Carolina Tobá tiene el suficiente respaldo, trayectoria, nombre, tamaño, como para no salir a una quermés escolar, ¿no es cierto? Si sale, sale en una campaña de hecha y derecha, no sale a... No, además que hay una simetría. Además que muy joven puede esperar para la siguiente. Pero además que hay una simetría, pues, Matías, hay una simetría. Por el rol que está cumpliendo hoy día Carolina Tobá no se puede dedicar a inaugurar gimnasios, postas y consultores médicos. No puede, no puede. Sería, en cambio, Michalot tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que le parezca. Yo tengo la sentencia que ese bus partió y que va a ser muy difícil bajarse en Cúrico. El punto es que ella puede todavía decir, yo nunca les dije, nunca les dije, y allí tiene la duda alguno si es que no será momento de que se defina con toda claridad, y con todo derecho, con todo derecho, pero que se defina para evitar las mejores figuras, yo las repetí varias veces. Ayer, las señores, me voy a repetir, si un árbol es muy grande, da mucha sombra, y lo cual es muy bueno, cobijarse a buena sombra. Pero sabemos también que bajo esa sombra no crece nada. Y es bueno para una coalición o para un partido tener un árbol que dé demasiada sombra, tiene de dulce y a grasa. Eso, ¿no? Michalot tiene la capacidad electoral para ganarle, no es acaso una rival muy difícil, le quedan cuatro meses a Belín Matei para salir a hacer campaña, porque ya definió que sí va a ser candidata. ¿No la tiene tan fácil? ¿Va a dejar de ser alcaldesa? ¿Y con qué va a seguir alimentando su presencia? No, ahí va a tener la misma libertad de Bachelet. Ahí va a tener la misma libertad de Bachelet. Pero Bachelet tiene un gobierno detrás, invitaciones, plataformas, en fin. Ya, ahí está jugada la carrera, sin duda. Oye, no alcanzamos a hablar, pero me gustaría que lo habláramos en alguno de estos días, el tema del rechazo a la prohibición de las carreras de galgos. Hay toda una cultura rural que es súper interesante, en algún minuto la podríamos mirar. Vamos. 8.36 Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Crece la familia, en Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de Upago fijo en tu parto o cesárea, hazlo en clínica alemana.cl Mita Rentacar te regala millas en la TAM Paz. Sí, oíste bien, porque Mita es el único Rentacar en Chile donde acumulas millas por tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en Mita.cl En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta a tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Apogindo Moro cuenta con oficinas flexibles y ideales para tu empresa. Invertir en tu futuro de manera segura y confiable, arrienda con promesa de compra y ser propietario hoy. Entrega inmediata, conoce más en oficinas apogindomoro.cl, vende S, Silva, gestiones mobiliarias. Cervecería A.B. InBev cuenta con marcas como Corona, Batweiser y Estela Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En A.B. InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Y la Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global. Es un núcleo de desarrollo y innovación que busca transformarse en actor clave en el abordaje de este desafío a nivel local e internacional. Es mucho mejor ver el dinero cambiar el mundo que verlo acumulándose. En Duna, la activista estadounidense Gloria Steinem. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Ya entró en vigencia la ley CARIN. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo centro de requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o un Estelar Toad, conectas con cervecería A, B y B y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería A, B y B. Por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia. El consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en la TAMP. Su software 100% en línea. Es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos. Recaudación automatizada. Pagos de personas y empresas. Recuperación de deudas. Notificaciones inteligentes. Y mucho más. Upago.cl. Tus cobros en línea. Somos GTD. Una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD más que tecnología. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela, vuela, vuela. Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único renta car que te hace acumular millas la TAMPAS. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela, vuela, vuela. Así es. Arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas la TAMPAS en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Con Mita arrienda y... Vuela con Mita, vuela, vuela. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat. Para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados. Infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasintería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por consorcios seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Desde Green Rec, Lepanto, invitan a las inmobiliarias y constructoras a procesar sus escombros en plantas y recuperar el 100% de estos, impulsando un cambio real de una industria responsable de un tercio del total de los residuos sólidos. Le vemos el estándar, te invitan en Green Rec. Green Rec.cl. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas. Y Talana es tu partner en el área que, perdón, es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una de las formas amigables, rápidas y seguras. Conoce más en talana.com. Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protege los frentes de robos, incendios y cismos. Además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcios.cl. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF.cl. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con el senador José García Ruminó, presidente del Senado. Senador García. Senador, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Senador, ayer, una de sus áreas de preocupación siempre, y recordamos sus participaciones en, por ejemplo, la discusión sobre leyes de presupuesto y otros, Hacienda siempre ha sido una de sus áreas de preocupación. Ayer se aprueba la ley del secreto bancario, y es visto como un gran triunfo por parte del gobierno, y básicamente el ministro Marcel, a partir del titular. Se aprueba el secreto bancario. ¿Se puede plantear que esto es solamente un éxito del ministro Marcel? A ver, nosotros tenemos varias iniciativas de ley, por lo menos dos que recuerdo en este momento, que buscan modificar el secreto bancario. Uno de ellos es el proyecto de ley de cumplimiento tributario. Suscribimos hace un par de días atrás un protocolo para el despacho de dicha iniciativa. Todos sabemos que es para el ejecutivo muy importante. Ellos pretenden recaudar en régimen 1,5 puntos del producto. Básicamente por mejoras de instrumentos de fiscalización y también una ley que va a facilitar esa fiscalización para disminuir la evasión y la ilusión. Ese proyecto de ley tiene una norma que busca que el secreto bancario pueda ser levantado siempre con autorización judicial. Pero acortando los tiempos. Que es distinto al proyecto original, ¿no es cierto? Es distinto porque el proyecto original lo que pretendía era simplemente que se levantara el secreto bancario a petición de servicios de impuestos internos. Y luego de muchas tratativas, de muchas conversaciones, llegamos a varias conclusiones. Lo primero es que el secreto bancario ha sido, el levantamiento del secreto bancario por parte del servicio de impuestos internos ha sido pedido muy pocas veces. Y que cada vez que lo han pedido, los tribunales tributarios lo han concedido. La dificultad ha estado quizás en que ha habido una demora excesiva, por eso estamos acortando los plazos. Y un segundo proyecto que también tiene que ver con el secreto bancario es el que se llama Sistema de Inteligencia Económica, o Subsistema de Inteligencia Económica, que comenzamos ayer a verlo en la Comisión de Hacienda. Previamente ya lo había visto y lo había despachado la Comisión de Seguridad. Ahí la hipótesis es distinta porque la hipótesis es secreto bancario frente a determinados delitos, particularmente narcotráfico y crimen organizado, las facultades que se le estarían entregando a la Unidad de Análisis Financiero, la llamada UAF, Unidad de Análisis Financiero, respecto del secreto bancario, también de facilitar que tengan acceso a las cuentas corrientes, pero cuando se está en presencia de investigaciones que apuntan a delitos como los que he señalado, narcotráfico y crimen organizado. Pero eso ya está en senador, ¿no? Esas facultades de la UAF ya las tiene a través de la petición de un tribunal, ¿o no? Exactamente. Nosotros tenemos la misma impresión que las facultades ya las tiene, y la diferencia está en si se requiere autorización del juez o no. A nosotros nos parece mucho mejor que sea a través de la acción judicial, que sea con autorización del juez. Ahora, si los jueces están demorando mucho, si esa es la razón por la que se quiere hacer algo, más directo, bueno, veámoslo, podemos acortar significativamente los plazos, pero es algo que recién, por lo menos como Comisión de Hacienda, repito, ya lo había visto la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Seguridad esta norma viene aprobada por tres votos a favor y dos abstenciones, nos corresponde verla a nosotros como Comisión de Hacienda, comenzamos recién ayer, así que vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en el tratamiento de este proyecto, que repito, se denomina subsistema de inteligencia financiera y lo que busca es seguir la ruta del dinero, esperamos ver cómo construimos un acuerdo que sea razonable para todos. Estamos conversando con el senador, el presidente, el senador José García Ruminot, no sé si, yo no quiero cambiar de tema. No, no, yo creo que queda bastante claro en términos de que no hay una apertura hacia troche y moche, sino que regulada, más bien los plazos para dar tranquilidad a todas las partes. Por lo menos el cumplimiento tributario del acuerdo ya lo suscribimos, hoy día, en una hora más, dos horas más, vamos a votar probablemente esa indicación del Ejecutivo y eso va a quedar ya completamente resuelto. Nos queda ver entonces las normas sobre el decreto bancario, que repito, es frente a investigaciones de delitos bien concretos, bien específicos, y cómo lo hacemos de tal manera que sea compatible que, por supuesto, la unidad de análisis financiero disponga de los datos suficientes para combatir de buena forma y de manera oportuna también el crimen organizado y también podamos proteger los datos personales, porque al final del día también se trata de eso. Senador García Ruminot, dada su larguísima experiencia y además ahora encabezando el Senado, me gustaría saber cuáles son sus perspectivas respecto de este trabajo relativamente innovador que se ha acordado en el Senado para sacar adelante, también con plazo definido, la reforma a las pensiones, dada la importancia relativa del tema. Y me refiero a esta innovación, o relativa innovación, que tiene que ver con que se va a ir aprobando en paralelo cada parte de esta ley, de esta reforma, en su votación específica y en particular y en general. ¿Usted le ve qué éxito y cómo le ve, y cómo ve que puede darse en los plazos establecidos una legislación como esta? Matías, lo hemos hecho muchas veces, muchas veces. Pero no es la norma, ¿no? ¿Perdón? No es la norma. No es la norma, pero parece súper razonable. ¿Por qué? Nosotros recibimos de la Cámara de Diputados, yo he dicho un cascarón en materia de reforma previsional, porque si bien la Cámara aprobó la idea de legislar, prácticamente venía sin contenido. Entonces, a mí me parece que es un tanto crear expectativas que después pueden no cumplirse, cuando uno dice, pero mire, votamos la idea de legislar, pero resulta que la ley no tiene absolutamente normas que finalmente materialicen esos objetivos. Tratándose de una reforma tan importante, que seguramente va a durar en el país 40, 50 años, parecía del todo, del todo razonable que primero fuéramos construyendo los acuerdos en relación a las distintas materias. Ver dónde estamos de acuerdo, ver dónde hay diferencias, pero es posible construir un acuerdo y ver aquellas materias donde probablemente no va a haber acuerdo. Entonces, a mí me parece sumamente razonable, lo hemos hecho muchas otras veces. Lo mismo hicimos, Matías, con cumplimiento tributario, el proyecto de ley de cumplimiento tributario. También ahí nos pusimos de acuerdo en una serie de puntos, con equipos técnicos, fuimos viendo aquellas normas donde nosotros creíamos que no hay dificultad en aprobarla, después aquellas otras donde sí hay que conversar y hay que construir esos acuerdos, y otras que probablemente no las vamos a aprobar nomás. Entonces, resulta de manera bastante efectiva de tramitar los proyectos de ley. Probablemente esto ha adquirido mayor notoriedad a raíz de la Comisión Técnica de la Reforma Previsional, pero lo hemos hecho muchas veces, muchas veces, porque es la forma de poder avanzar. ¿Y qué significa en la práctica, Senador? Porque ayer lo escuchaba al Ministro de las Expresas, al Ministro Elizalde, decir que las indicaciones y los artículos se van a discutir uno a uno ad referendum. Hasta ahí no más llegué. ¿Qué significa eso? Ya, el referéndum también lo hemos ocupado muchas veces. Sí, yo sé. Eso significa que nos ponemos de acuerdo en un texto extra legislativamente o extra comisiones en un trabajo prelegislativo y, por lo tanto, esa indicación llega bastante, por así decirlo, consensuada, bastante aprobada a la Comisión. En la Comisión respectiva, después uno ratifica ese acuerdo. El punto es ese, es que llega un solo texto que está previamente consensuado, por eso que se habla un referéndum, es decir, ¿se aprueba o no se aprueba? No se discute sobre la norma en sí, que lo que pasa es que el concepto lo entendemos, pero no está muy al alcance de la gente. No, claro, perfectamente. Pero eso es un acuerdo prelegislativo, se discuten también, se discuten en la Comisión, porque normalmente son materias muy técnicas, son materias en que una coma puede hacer la diferencia y, por lo tanto, se conversa y se vuelve a conversar, pero, claro, habiendo un acuerdo prelegislativo es posible avanzar bastante más. Senador, ¿y ese acuerdo prelegislativo ya está? ¿Existen los acuerdos, Coloma, Marcel? ¿En materia de reforma previsional? Sí. No, se están construyendo, se están construyendo, se están conversando. Yo no participo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Por cierto. Tengo los reportes del senador Coloma, del senador Galilea, del senador Cruz Coque, también del senador Gastón Saavedra, de la senadora Alejandra Sepúlveda, que integran la Comisión. Naturalmente nos vamos informando permanentemente, pero yo diría que ahí aún falta mucho, mucho contenido por construir, por ligar acuerdos. ¿Por qué se habla de que hay un acuerdo? Y se insiste mucho que ya hay un acuerdo y de hecho el propio ministro Marcel lo desliza cuando plantea esta minuta y dice estamos de acuerdo en prácticamente todo. A ver, yo creo que ha habido avance en las conversaciones más bien informales y también probablemente en algunas formales. Ha habido avance, ha habido acercamiento, el trabajo de la Comisión Técnica o de la Comisión de Expertos también le ayudó bastante. Luego viene esta minuta que es bastante extensa, en realidad, creo que no, es un documento el que entregó el ministro Marcel en que en algunas cosas plantea soluciones distintas a las que planteó la Comisión de Expertos. Entonces, ahí hay que ir viendo cuáles son las ventajas de uno, cuáles son las ventajas de otro informe, pero en eso está. El documento, que se llama minuta, pero en realidad es un documento el que entregó el ministro Marcel con un listado largo, hay que irlo revisando uno a uno y en eso está la Comisión y en eso están trabajando de manera formal en la Comisión y muchas reuniones que se hacen en horarios distintos a las comisiones porque si no, son tantas las materias y muchas de ellas tan complejas que si no fuera así no se podría avanzar con la rapidez es que se quede porque no nos olvidemos que aquí hay un plazo además que es que se vote en enero del próximo año. Claro, pero convengamos que esos plazos son una expresión de deseo formalizada pero no son taxativos ni perentorios. Sí, no son perentorios pero yo sé que hay el ánimo, sé que está la disposición, la voluntad también de querer cumplir con esos plazos. Yo también creo que esto no se puede seguir dilatando para bien o para mal pero no se puede seguir dilatando. No podemos tener a la ciudadanía con esta expectativa de que se van a mejorar las pensiones, vamos el otro año a enfrentar una nueva elección presidencial y parlamentaria. Entonces, yo creo, esta es mi opinión personal, pero yo creo que esos temas debieran estar resueltos. ¿Y hay suficiente acuerdo, más allá de lo técnico, en que esto puede salir adelante? Algunos detalles pueden quedarse incluidos o excluidos, pero usted ve que, dada su experiencia, ¿hay un gran acuerdo para que salga esto en definitiva y que todos queden relativamente satisfechos? Sí, yo creo que son muchas las opiniones que apuntan a que esto se resuelva pronto, a no seguir dilatando, a entregar finalmente a la ciudadanía una señal concreta respecto de, primero, yo creo, de aumentar la cotización. Si esta cotización de 10 puntos que tenemos actualmente claramente no alcanza para que regalizar... Y usted en lo particular es partidario de este 3-2-1, esta fórmula global, tiene mucho detalle, pero que sea del 6% extra, 3% a capitalización individual, 2% a un crédito, a un préstamo que le hacen los cotizantes al sistema o al fondo para ir justamente en asistencia a las pensiones intergeneracionales y 1% para solidaridad. ¿Usted, en ese marco general, está de acuerdo? Matías, a ver, yo soy partidario de que construyamos un acuerdo. Sin embargo, hoy mismo leía en la prensa especialistas que dicen, mire, dos puntos para el préstamo es mucho. No hay datos que respalden esa cifra. Debiera ser mucho menos. Entonces, a lo mejor no va a ser 3-2-1, a lo mejor va a ser 4-1-1. Perdón, yo quiero pedir disculpas porque lo hago más bien gráficamente. no quiero decir que esas vayan a ser la cifra. Sí, sí, por cierto. Pero cuando los especialistas dicen, mire, no, estos dos puntos que se destinarían al préstamo y ojo, que van a estar registrados en la cuenta de capitalización individual, o sea, uno perfectamente podría decir que en realidad es 5-1 porque esos dos puntos son del trabajador que se van a facilitar, se le van a prestar al fisco para que se puedan mejorar las actuales pensiones es otra cosa. Sí, pero en realidad para la rentabilidad va a ser distinta que la del fondo. Exacto, entonces, yo creo que los números, revisar los números es muy, muy importante. Claro, uno dice, diría 3-2-1, pero si no es dos, porque no es necesario que sea dos, porque la focalización de aquellas pensiones que se van a mejorar, que particularmente son las de mujeres, para equipararlas con las pensiones de los varones, y si eso cuesta mucho menos, entonces los números pueden ser distintos, y sobre eso hay que tener certeza, y es parte de las complejidades que tiene esta reforma previsional, tener absoluta convicción, absoluta certeza de que los números con los que se está trabajando son las estimaciones más probables. Senador José García Ruminó, Presidente del Senado, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, senador. Que estén muy bien, buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Matías, nos vemos el viernes. Gracias, chau.